Continuamos, vamos a colocar dedo 3 en traste 14 de cuerda 3. Vamos a estirar hacia arriba, entonces vamos a colocar el dedo 2 en el traste 13 de la misma cuerda 3 para ayudar en la estirada. Tocamos con púa hacia abajo, la cuerda 3, vamos a subir y ahora pasamos, con dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa, dedo 3 en traste 14 de cuerda 3 y dedo 1 nuevamente en traste 12 de cuerda 3. Este movimiento quedaría así. El movimiento de púa para esta parte va a ser abajo en la estirada. Luego nuevamente abajo, arriba, abajo. Luego vamos a repetir 5 veces un movimiento. Que lo vamos a ejecutar colocando el dedo 4 en traste 15 de cuerda 2 y el dedo 3 en traste 14 de cuerda 3. Vamos a colocar también el dedo 2 en traste 13 de cuerda 3 porque vamos a hacer una estirada. Entonces, con esta posición tocamos hacia abajo con púa la cuerda 3. Estiramos hacia arriba solo la cuerda 3. El dedo 4 debe permanecer en el mismo lugar sin estirar la cuerda 2. Y una vez que estiramos vamos a tocar la cuerda 2 hacia arriba con la púa. Ahora, este movimiento hay que hacerlo rápido y los dos sonidos se tienen que mezclar. Es decir, tienen que finalizar sonando a la vez las cuerdas 3 y 2. Es un movimiento que hay que repetirlo 5 veces. Continuamos. Vamos a colocar el dedo 3 en traste 14 de cuerda 3. Y vamos a ayudarlo por el dedo 2 en traste 13 de cuerda 3 porque hay que hacer una estirada. Y a la vez vamos a colocar el dedo 1 preparado en el traste 12 de la cuerda 3. Es decir, vamos a tocar la cuerda 3 con los 3 dedos. Dedo 3 en traste 14, dedo 2 en traste 13, dedo 1 en traste 12. Con púa voy a tocar hacia abajo, estirar, bajar y soltar los dedos 3 y 2 para ejecutar un ligado. Cuya nota final va a ser la del dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Bien, entonces colocamos dedo 3 en traste 14, dedo 2 en traste 13, dedo 1 en traste 12. Siempre en la cuerda 3. Toco con púa hacia abajo y estiro hacia arriba y vuelvo a bajar. Y finalmente suelto los dedos 3 y 2. Este movimiento entonces es así. Estirada, bajo, ligado. Luego voy a tocar con dedo 3 en traste 14 de cuerda 4 y toco la cuerda 4 con púa hacia abajo. Ahora giro el dedo, lo aplano, para que toque también la cuerda 3 en el traste 14. Entonces ahora toco la cuerda 3 con púa hacia arriba. Agrego el dedo 1 en traste 12 de cuerda 3 y suelto el dedo 3. Para que suene un ligado. Este movimiento entonces es así. Traste 14 con dedo 3 en cuerda 4. Pulso con púa hacia abajo. Aplano el dedo. Toco la cuerda 3 hacia arriba con la púa. Y preparo el dedo 1 pulsándolo sobre el traste 12 de cuerda 3. Toco con púa hacia arriba la cuerda 3. Y suelto el dedo 3 para que suene el ligado. Ahora vamos a hacer un último ligado. Colocamos el dedo 3 en traste 14 de cuerda 4. Y vamos a preparar el dedo 1 colocándolo sobre el traste 12 de cuerda 4. Pulsamos con púa hacia abajo. Y liberamos el dedo 3 para que suene el ligado. Toda esta última parte nos viene quedando así. Bien, ahora colocamos dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Y vamos a hacer una pequeña estirada. Vamos a mover muy poquito la cuerda hacia abajo. Casi ni se tiene que percibir la estirada. Es una estirada muy pequeña y se llama estirada de un cuarto de tono. Muy usada en blues. Entonces colocamos dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo. Y vamos a estirar un poquitito hacia abajo la cuerda 3. Luego vamos a hacer un nuevo ligado en cuerda 4. Colocamos dedo 3 en traste 14. Preparamos con dedo 1 sobre traste 12 siempre en la cuerda 4. Pulsamos con púa hacia abajo. Y liberamos el dedo 3 para que suene el ligado. Finalmente tocamos con dedo 3 el traste 14 de cuerda 4. Vamos a pulsar con púa hacia abajo. Este último fraseito nos queda así. Todos los golpes de púa los vamos a hacer hacia abajo. Ahora vamos a apoyar dedo 1, 2 y 3 bien planos sobre las cuerdas. Principalmente sobre la cuerda 4. Sin presionar. Solo tocar la cuerda. Tiene que sonar ese efecto, ese ruido. Que es un muteado con mano izquierda. Y ahora vamos a tocar la cuerda 4 dos veces. La primera con púa hacia abajo. Y la segunda con púa hacia arriba. Luego hacemos un doble ligado. Colocamos dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Pulsamos con púa hacia abajo. Ligamos con dedo 3 de mano izquierda en traste 14 de cuerda 3. Y soltamos para volver al traste 12. Esas tres notas con un solo movimiento de púa hacia abajo. Colocamos dedo 3 en traste 14 de cuerda 4. Y pulsamos hacia abajo. Entonces, desde el muteado con mano izquierda nos viene quedando esto. Y ahora repetimos nuevamente los dos últimos fraseos. Es decir, comenzamos nuevamente con la estirada en traste 12 hacia abajo de cuerda 3. Y repetimos lo mismo que tenemos hasta acá. Bien, voy a tocar las dos repeticiones de su último fraseo. Pasamos con dedo 1 al traste 12 de cuerda 3. Vamos a tocar dos veces. Primero con púa hacia abajo, luego con púa hacia arriba. Dedo 3 en traste 14 de cuerda 4. Y dedo 1 en traste 12 de cuerda 4. Tocamos con púa hacia abajo y hacemos un ligado. Luego, dedo 3 en traste 14 de cuerda 3. Vamos a tocar dos veces. Primero con púa hacia abajo, luego con púa hacia arriba. Y ahora vamos a colocar dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo la cuerda 3. Y ligamos martillando con dedo 3 sobre el traste 14 de la misma cuerda. En esta nueva parte nos viene quedando esto. Continuamos. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 2. Tocamos dos veces. Primero con púa hacia abajo, luego con púa hacia arriba. Dedo 3 en traste 14 de cuerda 3. Y vamos a preparar el dedo 1 sobre traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo. Luego, liberamos el dedo 3 para que suene el ligado. Pasamos con dedo 4 al traste 15 de cuerda 2. Tocamos dos veces. Primero con púa hacia abajo, luego con púa hacia arriba. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 2. Pulsamos con púa hacia abajo y luego martillamos con dedo 4 en el traste 15 de la misma cuerda para efectuar un ligado. Pasamos con dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Tocamos dos veces. Un golpe con púa hacia abajo y el otro con púa hacia arriba. Ahora vamos a preparar un ligado. Colocamos dedo 4 en traste 15 de cuerda 2. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 2. Tocamos con púa hacia abajo y quitamos el dedo 4. Finalmente colocamos dedo 4 en traste 15 de cuerda 1. Tocamos dos golpes. Uno con púa hacia abajo y el otro con púa hacia arriba. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia abajo. Volvemos con el dedo 4 en traste 15 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia abajo. Y finalmente dedo 3 en traste 14 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia arriba. Estos últimos movimientos nos quedan así. Bien, ahora vamos a hacer un doble ligado. Vamos a colocar dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Y vamos a martillar con dedo 3 en traste 15 de cuerda 1. Y luego quitarlo para efectuar un nuevo ligado descendente. Siempre permaneciendo con el dedo 1 presionando el traste 12 de cuerda 1. Vamos a tocar púa hacia abajo. Y las otras dos notas las vamos a hacer solo con el movimiento de mano izquierda. Bien, ahora viene un fraseo. Que lo vamos a ejecutar permaneciendo con el dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Vamos a agregar el dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. El dedo 2 en traste 14 de cuerda 2. Porque vamos a estirar. Tocamos con púa hacia abajo la cuerda 2 y estiramos hacia arriba. Quitamos los dedos 2 y 3. Y tocamos cuerda 1 hacia arriba. Siempre permaneciendo con el dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Ahora sí, quitamos el dedo 1 y colocamos dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. Y dedo 1 en traste 12 de la misma cuerda. Tocamos con púa hacia abajo la cuerda 2 y levantamos para ejecutar un ligado. Colocamos dedo 2 en traste 14 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo y estiramos hacia arriba una estirada de un tono. Colocamos dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia arriba. Dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. Preparamos el dedo 1 en traste 12 de la misma cuerda. Tocamos con púa hacia abajo la cuerda 2. Y ejecutamos un ligado descendente. Este fraseo completo nos queda así. Todo este fraseo completo lo vamos a repetir 4 veces. Pasamos con dedo 3 en el traste 15 de cuerda 1. Y vamos a ejecutar una estirada de un tono y medio. Quiere decir que la nota resultante de la estirada tiene que ser la misma que tocar 3 trastes hacia adelante. Es decir, en el traste 18. Entonces, con dedo 3 en traste 15 y dedo 2 en traste 14 vamos a estirar hacia arriba un tono y medio. Luego tocamos con dedo 3 en traste 15 de la cuerda 1 donde estamos con púa hacia abajo. Entonces, este movimiento sería así. Podemos darle un poco de vibrato subiendo y bajando la cuerda 1 repetidas veces. Vamos con dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia abajo. Ahora vamos a martillar con dedo 3 en traste 15 de cuerda 1. Y luego soltamos nuevamente el dedo 3 para hacer un nuevo ligado descendente. Entonces, con un solo movimiento de púa vamos a hacer 3 notas. Vamos con dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. Tocamos con púa hacia abajo. Dedo 1 en traste 12 de cuerda 1. Púa hacia arriba. Y finalmente dedo 3 en traste 15 de cuerda 2. Ayudado por el dedo 2 en traste 14 de cuerda 2. Pulsamos con púa hacia abajo la cuerda 2 y estiramos hacia arriba. Este último fraseo queda así. La última estirada no la vamos a bajar. Vamos a permanecer estirando la cuerda 2 en el traste 15. Y tocamos una vez más mientras estamos hacia arriba con púa hacia abajo. Y bajamos el dedo 3. Vamos con dedo 1 a cuerda 2, traste 12. Tocamos con púa hacia abajo. Dedo 3 nuevamente en el traste 15 de cuerda 2. No vamos a levantar el dedo 1. Va a permanecer en traste 12 de cuerda 2. Tocamos con púa hacia abajo. Y levantamos el dedo 3 para ejecutar un ligado. Hasta ahora en este último fraseo nos va quedando esto. Pasamos con dedo 3 al traste 14 de cuerda 3. Lo ayudamos con el dedo 2 en traste 13 de la misma cuerda. Pulsamos con púa hacia abajo. Estiramos. Una vez que llegamos arriba agregamos dedo 4 en traste 15 de cuerda 2. Y tocamos con púa hacia abajo. Ese movimiento de dos notas sería así. Una vez más vamos a estirar el traste 14 de la cuerda 3 con dedo 3. Ayudado por el dedo 2 en el traste 13 de la misma cuerda. Estiramos hacia arriba y bajamos pulsando con púa hacia abajo. Colocamos el dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Pulsamos con púa hacia arriba. Dedo 3 en traste 14 de cuerda 4. Pulsamos con púa hacia abajo la cuerda 4. Aplanamos el dedo para tocar la cuerda 3 en el traste 14. Tocamos la cuerda 3 con púa hacia arriba. Y finalmente dedo 1 en traste 12 de cuerda 3. Tocamos con púa hacia abajo. Y podemos finalizar con un arrastre descendente. Este último fraseo nos quedaría así. Bueno, eso fue el tercer solo de la canción Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!